Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Fuerza 4T, este espacio para llevarles la mejor información de lo que va pasando en México y el mundo entero. Yo soy su amiga Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir día con día. Les recuerdo mis redes sociales para que también me sigan, me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y vamos pasando con la información del día de hoy. Y es que el presidente López Obrador rompió el silencio y dio este fuerte y duro mensaje a los gobernladrones que quieren estar sacando tajada grande y gruesa a costillas del pueblo de México. ¿De qué se trata? Bueno, vamos escuchando esto que ocurrió durante esta gira de trabajo del presidente López Obrador. Estimado público, escuchemos ahora el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, pues es una muy buena reunión, está como para decir gracias, les felicito y manos a la obra. Y ahí nos vemos. Dicen que breve y bueno, doblemente bueno. De todas maneras voy a usar el tiempo para ser más específico, agradecerles a todos por este esfuerzo, a los ambientalistas, porque actuaron de manera responsable. Esto no afecta al medio ambiente, al contrario, es muy bueno para la salud. También agradecerle a los dirigentes de productores, las organizaciones campesinas, la CNC, agradecerle por su apoyo. Agradecerle a los dirigentes de organizaciones independientes, también que representan a productores en la laguna. Agradecerle a los dirigentes de organización, agradecerle a los dirigentes de medios de información, a los directores de periódicos, a los que forman opinión pública, a los que forman opinión pública, ayudan informando a que la gente tenga todos los elementos y puedan tomar decisiones con criterio. También agradecerle mucho a las presidentas de los municipios, fue muy importante la participación de los dos gobernadores, tanto de Coahuila como de Durango. Agradecerle a todos, agradecerle a todos, porque este es un esfuerzo conjunto, es la suma de voluntades de todos los laguneros para que podamos hacer realidad este proyecto de agua saludable para la laguna. Ahora, nosotros vamos a cumplir con los compromisos, para empezar, informarles que hay disponibilidad de presupuesto para el proyecto. Tenemos para este año un presupuesto de 1.270 millones de pesos, apenas han ejercido 158 millones, o sea que hay más de mil millones que tenemos que buscar la forma de ejercerlos bien, sino ver cómo se pueden emplear para aplicarse el año próximo, sino ver cómo se pueden emplear para aplicarse el año próximo. Y en el proyecto del presupuesto para el 22 son 2 mil 300 millones que están propuestos, de modo que ya tenemos una cantidad suficiente de recursos. Y el compromiso de que este proyecto es prioritario, que no le va a faltar recursos para concluirlo. Este proyecto estimamos que va a requerir de una inversión de alrededor de 10 mil millones, porque es un proyecto integral. No sólo es el abastecimiento del agua, sino reparar las líneas de conducción en los municipios, invertir en mejorar los sistemas de agua potable en los nueve municipios, porque también es necesario el ahorrar agua, si vamos a conducir agua por líneas o tuberías que se instalaron, se enterraron hace 40, 50 años, se desperdicia mucho por las fugas. Entonces, se calcula que hay un desperdiciado cuando menos del 30 por ciento del agua. Y también vamos a requerir inversión para revestir canales para distritos de riego, para modernizar los sistemas de riego, y que esto también no significa ahorros en el agua, pero se requiere invertir. Y vamos también a complementar este programa con otras acciones, para hacerlo un plan de desarrollo integral en la laguna, que incluya créditos, que incluya fertilización, que incluya precios de garantía, que incluya apoyos directos para productores, que incluya educación, mejoramiento de escuelas, que incluya salud, seguridad, desarrollo urbano, vivienda, un plan integral, que es lo que me gustaría que nos presentaran los funcionarios federales y los gobernadores para la próxima reunión, que ya podamos tener el programa integral de manera conjunta. Yo estaría de nuevo con ustedes en unos tres, cuatro meses, vendría yo cada tres, cada cuatro meses, para que juntos iniciemos el plan integral teniendo como eje lo del agua saludable para la laguna y juntos evaluemos para ir avanzando. Tenemos que hacerlo pronto, tenemos que actuar de manera ejecutiva, enfrentar todos los obstáculos burocráticos, que entre todos empujemos el elefante, que a veces se echa y no quiere caminar, ya hay que estar empujando, empujando, porque tenemos que hacerlo en un poco más de dos años. Yo estoy pensando terminar todas las obras para finales del 23. Yo voy a terminar, si así lo decide el pueblo, el creador, la naturaleza, la ciencia, en septiembre del 24 termina mi periodo, mi mandato, a finales de septiembre. Durante muchos años, décadas, se terminaba a finales de noviembre, entraba el nuevo presidente el primero de diciembre, así era durante muchos años. Pero hubo una reforma y a mí me están quitando dos meses. Entonces, soy el primero, que voy a terminar antes, y soy también como el paisano de ustedes, soy partidario de la no reelección, pienso igual y además admiro a Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Entonces, ya no tengo más tiempo, en diciembre del 23, además va a estar el país ya bastante caliente, políticamente hablando, ya van a estar los candidatos para el 24. Entonces, ya no podemos pensar en el 24, tenemos que terminar en el 23. Aquí José Rosas Aispuro va a terminar el año próximo, pero él va a estar invitado para la inauguración del sistema. Y Miguel Ángel sí le alcanza el tiempo, porque termina el 23, de 23. Entonces, en esos días vamos a estar inaugurando. Para lograr esto hay que trabajar, cuidar que cumplan las empresas, que no nos dejen las obras tiradas Y si una empresa no está trabajando, quitarle el contrato y otra, y que todos estemos empujando para terminar, para concluir esta gran obra que, repito, va a ser algo muy bueno en beneficio de la comarca Laguner. Es agua saludable y agradecerles a todos, que todos han ayudado, todos aportan, felicitarles. Yo conozco la historia de México y conozco la historia de la laguna y los pleitos del agua del río Nazas son históricos, de los de arriba con los de abajo, lograr un acuerdo sobre cómo usar el agua en beneficio de todos no es cualquier cosa. Por eso les felicito. Y lo han hecho en otras situaciones difíciles para los laguneros. Lo están de nuevo poniendo un ejemplo a nivel nacional, lo hicieron cuando estaba esta región ingobernable por la violencia y se reunieron y establecieron un sistema que es un modelo, porque ya no hay la violencia que existía. Entonces, ahora de nuevo, todos juntos. Desde luego, tiene que haber diferencias, no puede haber pensamiento único, eso solamente se da en las dictaduras. En la democracia hay pluralidad y tiene que haber respeto a todos y garantizarse el derecho a disentir. Y qué bien que no todos pensamos iguales, porque además sería hasta muy aburrida la vida. Tenemos que tener diferencias, esto se da hasta en las familias, somos distintos en las familias, nuestros hijos son distintos. Sabemos cómo es uno, cómo es otro, quién es más callado, más tranquilo, quién es más rebelde y todos opinan. Y tiene que haber democracia en la casa, en la familia, en la escuela, en el ejido, en las asociaciones. Y democracia como forma de vida y como forma de gobierno, que es lo mejor que se ha descubierto, el sistema democrático. Entonces, me da mucho gusto estar aquí de nuevo, quedamos en que vengo en tres meses, pero ya para ver resultados. Ya Germán, que lo felicito porque logró este acuerdo. La política se requiere cabeza, corazón y carácter, las tres C, cabeza, corazón y carácter. Y las tres P, es presencia, prudencia y paciencia, se necesita. Y este hombre tiene las tres P, presencia, prudencia y paciencia sobre todo. Por eso la política es un oficio, dicen unos, es un arte. No, es un oficio. A mí me gusta, entre todas las definiciones, esa según la cual la política es hacer historia. Esa es la que más me gusta de las definiciones de política. Pero es muy importante tener paciencia, saber escuchar. Una de las características más importantes, de las virtudes que tenía muchas del presidente Cárdenas, era esa, que escuchaba. Y se podía pasar bastante tiempo ahí escuchando. Una vez, una vez iban en una gira, en un carro, y lo pararon unas mujeres que eran viudas de revolucionarios. Y había un periodista, el destinado Paco Martínez de la Vega, que escribía en la revista siempre, fue Paco Martínez de la Vega gobernador de San Luis Potosí, y él lo acompañaba en esa gira. Y ustedes saben cómo son nuestros paisanos, conciudadanos, nuestro pueblo, que quiere ser escuchado, más que nada que se le escuche. Y entonces se paró el carro y con la pose del general se puso a escuchar, porque le tenía mucho respeto al pueblo y un profundo amor. Así como les puedo decir que el mejor presidente de México en toda la historia es Benito Juárez, y les puedo decir que no ha habido un presidente con más vocación democrática en México que Francisco I. Madero, también les puedo decir que no ha habido un presidente con más amor al pueblo, que le profesara más amor al pueblo que el presidente Cárdenas. Entonces, se pone ahí a escuchar y las señoras le decían que no les llegaba la pensión y les repetía y les repetía y les repetía. Y entonces llega un ayudante, porque ya desesperado de que estaban las señoras hablándole sobre lo mismo, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y se mete y dice, ya, 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 ya. Oye, que no faltan los alameros. Lo que quieren es la pensión, ya se les va a tratar y todo. Y ya, sí, eso es lo que queremos. Y entonces ya les dijo el general, se les va a atender. Ya se fueron al cargo, pero la cara del general, en contra de este ayudante, pues se endureció mucho, ¿no? Y le dijo, hay que aprender a escuchar al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios, es la voz de la historia. Entonces, esa es la paciencia que se requiere en política. Porque hay quienes no quieren escuchar o, sí, 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 no te preocupes, ya te vamos a atender. Se molestan incluso cuando tienen que escuchar a la gente. Cuando están buscando los votos, ahí sí, son buenísimos para hacerle la barba al pueblo. Pero ya una vez que tienen los cargos, ya no quieren escuchar al pueblo. Aquí lo que estamos demostrando todos es que estamos escuchándonos para resolver un problema. Y por eso, felicidades a todas y a todos. Voy a regresar. Vamos a avanzar en el programa de Agua Saludable para la Laguna. Y vamos a avanzar con acciones para el desarrollo de los nueve municipios de la Laguna. Es mi compromiso. Muchísimas gracias. Le solicitamos amablemente ponerse de pie y guardar. Pues estas fueron las palabras. Este fue el discurso del presidente López Obrador. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por regalarnos un like y compartir este video para que más mexicanos estén bien informados. Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse aquí en Fuerza 4T y activar la campanita de las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.